Hola, es una alegría estar celebrando los 15 años de Triodos Bank en España. Echando la vista atrás, vemos que en estos años hemos conseguido juntos cosas importantes. Hemos creado el primer banco ético en este país en el año 2004 y hemos logrado que este banco sea un banco significativo en el sistema financiero español, gestionando hoy más de 2.000 millones de euros de balance, lo que ya es una gran cifra, pero lo más importante. Estamos dando a las personas la oportunidad de decidir con qué tipo de banco quieren trabajar. Y lo más importante de todo es la felicitación a todos y todas vosotras. Esto lo hemos conseguido juntos. Triodos Bank es el fruto de la colaboración entre todos, los empresarios y emprendedores con sus proyectos, los ahorradores con sus ahorros, las personas que trabajamos en el banco y los titulares de certificado de depósito para acciones. Más de 200.000 personas que compartimos un propósito común. Que el dinero sirva a la sociedad y al planeta y no a sí mismo. Felicidades por vuestro coraje en vuestras decisiones. Felicidades por vuestra iniciativa y por vuestra motivación hacia el futuro. Si hemos logrado esto en los pasados 15 años, ¿qué haremos en los próximos 15? Mucho ánimo y vamos a ello. Felicidades.